¡Suscríbete! 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 Yo me muero así Porque yo soy así A mí me gusta la calle Y las mujeres me hacen feliz Yo siempre ando de fiesta Bebiendo robo Vacilando, tú sabes cómo somos A mí no me importa lo que tú pienses Dime Pero ya, 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 no es la mía Por ir desacatado Me quiere todo el mundo Y me meto por todos lados Con la boca prendí Por el otro lado Tú no conoces mi historia Ni lo que haya pasado La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Él te la hace siempre la apaga Recuerda que el mundo viene Ay, yo Ay, yo No pararé Tú vas a seguir gozando Que aquí se vive una sola vez Yo maldito jugo, coño Ay, yo No pararé No pararé Yo voy a seguir rumbiando Hasta que se me cansen los pies Y todo lo que me den Que me lo den en vela Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vela Asumo y no me regalen flores Ni me lloren todavía Yo no me he muerto Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vela Que me lo den en vela Solo maldito Este es un ratito abajo Este es un ratito arriba Tú sabes Que me lo den, que me lo den Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vela Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso pero lento pa' que dure Un beso que me lleve al cielo Y que me deje por las nubes Tu boca sabe a fresa y el olor de tu perfume Tiene algo que a veces me va Tiene algo que a veces me sube Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno Porque cuando tú me besas yo me muero Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dime lo malo Dime lo malo Tenemos más mundo bailando Salse Pais Leriel León y Torres Déjame Déjame probarte esa boquita Esa boquita Porque el sabor de tus labios Es lo que mi boca necesita Ay déjame probarte esa boquita Déjame, déjame 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 probarte esa boquita Esa boquita Ven regálame un besito Regálame una miradita Ay déjame probarte esa boquita Ay déjame probarte esa boquita Dígale mambo Dígale mambo Dígale mambo Dígale mambo ahí No veía No veía No veía El daño que te causé No Como un cobarde Me hacía creer yo mismo todas las mentiras Arriesgando que te fueras algún día Poniendo todo en peligro por placer Y mis envidias Cobarde 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 No tuve fuerza suficiente Ve enfrentar tu corazón Cobarde Cobarde Caminando solitario Caminando solitario Ay amor Y en el acto de la cobardía Sin saber ni el porqué Como un cobarde Llegué hasta el punto de negarte y olvidarte Y me alejé lo más que pude sin amarte Después de todo lo que te hice sufrir Cobarde 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 No tuve fuerza suficiente Para enfrentar tu corazón Cobarde Cobarde Caminando solitario Ay amor Como me duele Ali 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 Sia Yeah Elio El mapoteo Dime Elio Jack Knight Palacio Buda El toque de vida mami Pese todo a perder Ey Si un cobarde en el amor El que no esté aquí lo come de vos Y quiero remendarle este maldito error Pese todo a perder Y un cobarde en el amor Dime Cristian Dime Cristian Pese a ruedar tu camino Que te destruyó No eche todo a perder Y un cobarde en el amor Fui un cobarde mami Y ahora mi vida no es fuck, fuck, fácil No eche todo a perder No eche todo a perder Y un cobarde en el amor Ay amor Ay amor Ay amor No me quise escuchar Cuando tuve el presentimiento Que contigo iba a salirme todo mal Nunca supe que era mala Hasta que me tuve que enterar Y ahora me la voy a cobrar Ya nada será igual Esta te la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ahora te la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Ya eres tu mejor amiga Que me tira el dien Y ahora con ella que yo me estoy gastando los de cien Me falta un carajo tu vida, bebé Esto es pa' que veas quién es quien Y yo te he ido el cojo pero no lo va a lograr Ahora te jodiste, tú solita te mataste Mira a todos los barrios amanecemos en el jazz Son tus amiguitas las que me rolan los barrios amanecemos en el jazz Y dile al bobo ese que se ve contento Que te están muriendo del remordimiento Que yo soy la movie y le están solo un cuento Que recuerde que en la noche soy quien te atormento Ya deja de llamar Yo no te pienso contestar No tienes nada que explicar Ya te la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Ya te la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que viene es un video, Luis saca la cámara. Llegaron los petales de Miami. Es Monarca, Jalaita Tiel, Mando, Nicky. Repito, tenemos un juego bailando. Pasando mi combo, seguindo por otro. Pasando mi combo, ay. Seguindo el reo. Y el ramadao.